vean mis chatele que hermosa la vista que ustedes se encuentran en estas carreteras de santa maría o sea de que van de marco leso santa maría qué nota chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chatele estoy en santa maría que es uno de los 12 municipios del departamento de nueva segovia voy a hablarles un poco acerca de la historia de la fundación de este municipio además les voy a dar un recorrido de cómo se está listando este pueblo para celebrar lo que son sus fiestas patronales bueno mis chateles espero de que estén listos así que empezamos quiero decirles de que en el año 1840 se pobló lo que el día de hoy en el municipio de santa maría pero después del hallazgo de muchas piezas arqueológicas se cree de que este municipio era habitado desde la época prehispánica evidencia de la existencia de grupo étnico ulua matagalpas también decirles de que oficialmente la municipalidad decretó que la fundación de este municipio fue en el año de 1850 bueno también decirles de que acá en santa maría se celebra lo que son las fiestas patronales al señor de esquipula que comprenden del viernes al domingo del segundo fin de semana del mes de enero o sea esto lo realizan cada año donde podemos tener lo que son y pico lo que se hace una procesión lo que se hacen muchas festividades religiosas además muchas festividades donde la población viene a disfrutar aquí en este municipio de santa maría además del señor de esquipula acá en santa maría se celebra a santa mónica que se hace el 26 de agosto las procesiones se hacen acompañadas también de lo que son las bandas filarmónicas o sea es una fiesta cultural y religiosa que se dan en muchos pueblos pero que ha de tener su particularidad bien chatele muchos me recomendaron de que hiciéramos una gira aquí por una mina de cal que todavía está activa en santa maría bueno antes de llegar a santa maría unos 10 kilómetros y da pánico entrar ahí yo no entraría hasta ahí chatele se los digo vean que la inmensidad y que hay una mina de cal aquí en santa maría vean mis chatele que hermosa la vista que ustedes se encuentran en estas carreteras de santa maría o sea de que van de marco liso santa maría que cosa más hermosa para que se den una imagen de lo bello que son las montañas de nueva segovia también quiero que vean miren cómo va la construcción de la carretera que va hacia santa maría o sea hay trabajo por todos lados por todos lados están trabajando y yo les digo esta carretera va a quedar hermosa o sea tienen hay unas vistas súper hermosas antes de llegar acá a santa maría bueno mis chatele esta es la iglesia de acá de santa maría o sea es una iglesia pequeña y que no es muy usual a la mayor parte que hay aquí en nueva segovia ya ven su construcción su fachada también aquí estamos en uno de los parquecitos y hay dos parques y lo que más me llama la atención de estos parques que son bien pequeños pareciera que fuera una manzana pero es un parque muy pequeño mis chatele pulpería santa maría que queda ubicada en santa maría miren chatele esta es la calle central de santa maría podemos observar la alcaldía y más para acá te puede llevar a uno de los parquecitos que hay acá a la estación de policía o sea es una calle de unos 600 metros de unos 600 metros pero esta es la calle central para mí de acá de santa maría gracias y 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 Bueno mis chateles quiero decirles de que muchas personas me dijeron de que Santa María era un municipio muy pequeño Pues no, pues en comparación con otros municipios como Murra, el casco urbano de Murra, el casco urbano de Dipilto, el casco urbano de Macoliza O sea Santa María es más grande, además es un pueblo que es muy tranquilo, eso sí les digo, es un pueblo muy tranquilo Las fiestas patronales se miran muy tranquilas Otra cosa que es muy interesante es que se han sacado muchas piezas arqueológicas de acá de este municipio Y pues sería muy genial de que se hiciera un museo con todas esas piezas Porque los primeros pobladores de acá de la región de Santa María pues eran de la época precolombina O sea según cuentan muchos de los indígenas que vivían acá fueron llevados a Colombia Eran esclavos que fueron llevados a Colombia, es lo que se cuenta por estos lados mis chateles Miren chateles, esta es la plaza de ferias de acá de Santa María O sea es una plaza de ferias chiquita pero dicen de que ahorita que están en fiestas patronales en la noche Esto se pone a más no reventar Bueno también quiero enseñarles de que aquí es la cancha municipal O sea está tapado porque aquí es donde mis amigas de Santa María van a venir a mover el bote O sea aquí es donde se van a armar los bacanes donde vienen los conjuntos Y vean pues así está un poquito el ambiente O sea no se parece a otros pueblos grandes pero ahí va el ambiente Bueno mis chateles este ha sido el video de esta semana Espero de que les haya gustado así como me gustó a mí venir a esta aventura hasta Santa María O sea es muy difícil llegar a estos lados por la construcción de la carretera O sea ahorita tenés que venir con ganas de aguantar un poquito de polvo Pero se mira bellísimo o sea ustedes ya vieron los paisajes Y también los quiero invitar mis chateles que si quieren formar parte de la familia de Acacimba de Acceltuber Suscribite y activar las notificaciones para que no te pierdas un nuevo video Ya sabes que me tenés que seguir en Instagram para que no te perdás cada uno de los videos Y cada una de las aventuras y de los lugares de las historias Así que nos vemos a la próxima mis chateles que anduvieron por Santa María Y vieron de que este pueblo pequeño es bien hermoso acá en el norte de Nicaragua ¡Suscríbete y activa la campanita!